Hola, querida familia sajoniana. Estos son nuestros proyectos sobre el principio de época pascal para el segundo periodo. Primero, ¿cuál es el principio de pascal? Por supuesto, es un principio, que se puede sumarizar en esta frase. Toda la presión aplicada en cualquier flujo que está en un contenedor de cualquier forma es transmitido igualmente en todas las direcciones y puntos que el flujo tiene. ¿Qué es la presión hidráulica? La presión hidráulica es una máquina que tiene una fuerza hidráulica y se combina con la fuerza de compresión. La presión hidráulica es una fuerza hidráulica. ¿Qué es la presión hidráulica? ¿Qué es la presión hidráulica? El principio de pascal afecta hidráulica directamente porque cuando aplicamos la presión de los pistons a un flujo que se distribuye igualmente en cada parte del flujo. Así que cuando empiezamos la presión hidráulica, estamos aplicando la presión de este flujo. Y el flujo seguirá aplicando la presión hasta aquí, así que el otro flujo se mueve. Así es como un hidráulica hidráulica funcionaría. ¿Qué es la presión hidráulica? Y es una presión que será todo para nuestro proyecto. Hola estudiantes de Lejordan de Sajonia. El día de hoy les vengo a presentar con mi grupo el proyecto de la prensa hidráulica. The hidráulica preses work by an evolving and pushing force that equivalents to these erringes, the one biggest and the four smallest. El principio de PASCA dice que genera cuatro fuerzas iguales que hacen un equivalente para el principio de PASCA. Es decir, cuando un 4 es más grande, cuando se combinan en cuatro fuerzas iguales, este es el espacio para el sistema, multiplicándolo por el número de seis. Puedo darles un ejemplo del sistema en el que el PASCA dice que PASCA tiene. Hola a todos los agonianos de este colegio tan hermoso que tenemos aquí, en este día de hoy. Y a este día tan maravilloso le vamos a mostrar nuestro experimento que trata de el PASCA. El PASCA y Fuerza Aburrante y el PASCA también es el PASCA. Y bueno, ¿de qué se trata el experimento? El experimento consiste en tener un globito metido en una botella llena de agua y con la tapa. Y bueno, ¿cómo funciona? Si uno le mete presión, el globo va a bajar, pero si uno lo suelta, va a flotar. ¿Y por qué pasa esto? Pues, ¿por qué pasa esto? Mayormente porque el globo tiene menos densidad que el agua, por eso hace que flote. Y el aire está menos comprimido. Pero cuando nosotros hacemos presión sobre la botella, el aire se va a comprimir ya que toda el agua está alrededor del globo, haciendo que el aire se comprima y se vuelva más denso que el agua, haciendo que se vuelva al fondo. Este experimento está basado en tres cosas. La flotabilidad, el principio de Arquemis y la densidad. Pues el principio de Arquemis es, pues el principio, que dicta que un objeto tiene flotabilidad en un fluido basado en la densidad del objeto y en la densidad del fluido. Si el objeto es menos denso que el fluido, el objeto se va a flotar, pero si es más denso se va a hundir. Y pues tiene con lo de la densidad en el aire, en el globo. Pues las partículas de aire en el globo, cuando el globo está arriba, es que están más separadas. Entonces es menos denso que el agua, entonces no va a flotar. Pero cuando aplicamos presión en la botella, pues va a encoger el globo, entonces las partículas de aire van a estar más encogidas, entonces van a ser más densas, entonces ahora sí se va a hundir. Y pues la flotabilidad, por lo mismo, porque si el objeto es menos denso que el fluido, va a flotar. Y si no, se hundir. Gracias. Gracias. Y una última cosa que agregar. Esta tecnología es mayormente usada en submarinos para que cambien su presión, dependiendo de qué trabajo puede meterse o de si puede flotar o no. Gracias. Hola, bienvenido a nuestro proyecto de Pascal Law, donde les enseñaremos cómo la presión se aplica en diferentes superficies. Entonces, bueno, aquí tenemos pues un globo ya inflado y una superficie que tiene una chincheta y varias. Lo que pasará es que al aplicar diferentes fuerzas, presión sobre las chinchetas varias, explota, pero si le pones demasiada fuerza. En cambio, si le aplicas muy poca fuerza, no se va a explotar. En cambio, independientemente de la presión que le pongas al objeto encima de una sola chincheta, se va a explotar de cualquiera, de una u otra forma. Entonces, eso demuestra que el objeto al que se le aplique la presión, dependiendo de la superficie donde se encuentre, va a tener un cambio positivo o negativo. Muchas gracias.